Lo del coche es mágico. Cuando encendemos el motor, empezamos a movernos, se queda dormido enseguida. Es algo que hacía siempre mi padre con mi hermano pequeño y no fallaba nunca. No, 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 no. Trabajar en este tipo de proyectos con tiempos de desarrollo tan largos nos plantea un reto no solamente tecnológico, también creativo. Hemos creado una cuna que conectada a un coche a través de una app nos facilita nuestro día a día. La aplicación registra todos los movimientos del vehículo. Así podemos reproducir de manera exacta en la cuna los trayectos que hacen dormir a tu bebé. Hemos trabajado con formas redondeadas y un diseño cálido inspirado en los modelos icónicos de Ford. Pero lo más importante era la seguridad y el confort del bebé que conseguimos en posición horizontal. Hemos trabajado con formas redondeadas y un diseño cálido inspirado en los modelos icónicos.